La perdía el delantero Sosa, Corujo, hermoso centro, devuelto atrás otra vez por Andía, Cordero, presión alta de Cerro, escapa Meneses, se apura Meneses, falta contra él, escapó Meneses, juega bien Meneses, no puede Bonet, Cordero, Meneses, acá está, acá está Sosa, tiró el centro para que te traje, gol, el Chuco, gol, de Católica a Chuco, le tiró el pase Nico Castillo y el Chuco, Sosa de cabeza, un gol que vale un oro gigante en el estadio de La Hoya, y gana Católica 1 a 0 que está entrando la próxima ronda, tiene que hacer un gol para forzar los penales, Cerro, gana el equipo chileno con el gol de Sosa, 1 a 0 en Paraguay contra Cerro. Y todo partió de aquella incursión ofensiva con muy buena conducción por parte de Meneses, que toca hacia la izquierda con Cordero, que vuelve a manejar él el balón, es decir, vuelve a pasar por Meneses, lo encuentra abierto a Cristian Álvarez, se la puso como con la mano, muchísimo mérito del capitán, fíjate cómo no es un centro a cualquier lado, sino que levanta la cabeza, lo ve llegar por el segundo palo y define de manera extraordinaria Ismael Sosa, pero hay un sentido colectivo de saber que esta era la pelota de la Católica, que esta era la acción, en esta podía sacar ventaja ante un rival que se estaba acostumbrando a tener mucho la pelota y a no tener que preocuparse ya tanto por las réplicas del conjunto chileno, aquí manejó muy bien Meneses y la Católica gana 1 a 0, lo obliga Cerro Porteño. Se la juega Católica para liquidar, gran jugada, fuera, se lo tragó quien fue Ramos, se lo perdió Ramos, una jugada descomunal, que hizo Ramos, era el gol de su vida y va a ganar Católica nomás. Mirá qué bien la había hecho Ramos, extraordinario, aquí lo pudo haber definido la Católica, ¿tendrá tiempo Cerro Porteño, bambino? ¿Hay tiempo para una más o no? Esta vez lo voy a contradecir, no. Terminó el partido en Asunción del Paraguay. La gente creo que grita, fuera Chiqui, fuera Arce. Ha ganado 1 a 0 Católica con el gol que hizo Sosa Marri. Está gritando eso la gente de Cerro Porteño en estos momentos, se están felicitando los jugadores de La Católica. Vamos a ver si es que podemos hablar con Toceli. Estamos tratando de hablar un ratito a ver, un ratito mientras con lo de Cerro. Jorge, Jorge. Espérame que tenemos que presentar la figura, Marri, espérame. Amargo. No era lo que queríamos. Ahí está, Jorge Ortega de Cerro Porteño. Mientras estamos esperando a la figura, pasa que se están saludando. Sí, tranquila, tranquila, no hay problema. Esto acaba de terminar. Hay algún problema ahí con Castillo en el círculo central. Algún jugador de Cerro Porteño enojado con el festejo de los hombres de la Universidad Católica. Los gestos de desconsuelo son elocuentes por parte del público de Cerro Porteño con alguna reprobación que parece ya haber quedado de lado hacia el técnico Francisco Chiquiarse. Lo cierto es que nadie va a negar la legitimidad de esta muy buena clasificación, Bambino, de la Universidad Católica.